Pista a Tobar, moverá Atlético Tucumán con Sanpedre, estamos viendo la conmebol y abortadores Bristown. Le levanta Bruno Bianchi. Como carnada, Barbona, lo tuvo Atlético, probó. Le da lugar a Ponte, Aliendro y el centro parece bueno, llega Barbona, Sanpedre, se lo perdió el decal. Los que van a llegar desde atrás en la media luna, Cardoso da Silva, sale Barbona. El que despeja Sanpedre y colabora, pero le quedó para Vergeses jugando con Saucedo, le pega, Saucedo, Luquetti. Es para Bianchi, el centro con Bianchi, despeja desde a Silva, rebote y de frente, Meryl Eche. Corre y tiene lugar, Displácido que la controla, espera en la izquierda Barbona, por adentro también aguarda Aliendro, llega Sanpedre y se lo perdió Fabio Álvarez. Lo que marca nuestro comentarista Jorge Baravale, el centro de Aponte, quiere cabezas, Luquetti tranquiliza. Barbona, espera de Aliendro, corre Barbona, lo marca Alex da Silva. De uno de Chacarita para otro de Chicago, Barbona. Oribán, alguien de arriba Bianchi, el centro de Barbona. Barbona, 6 mandó para buscar de cabeza, Atlético, el primer gol del partido. Barbona que la impulsa, despeje de cabezas que no la encuentra, también iba a marcar Gilbert Álvarez. Barbona la impulsa al arquero, duda, gol Palomino, gol. Gol, gol. Tío Atlético Tucumán, Palomino, a los 10 de la parte final. Atlético 1, Wilter Mancero, Pabergese. Centro de Morales, arriba, quiere cabezas. Se lo perdió Wilter Mancero. Morales. La pide cerca, bachado. Rudi Cardoso el zurdo, por afuera pasa Ponte. Centro de Cardoso, arriba, quiere cabezas. Gol. Cerrado a Costa, por eso después llegó tarde y permitió las libertades para que parta ese centro desde la izquierda de larguísima distancia. La ejecución de Rudi Cardoso se elevó muy bien, Gilbert Álvarez. Si lo había perdido en el área. Machado. Sigue Machado. Cardoso. Pergese. Pergese. Levanta Pergese para cabezas. Gol. Repite errores defensivos atléticos. Vuelve a ser la zona de Di Plácido, un sector para atacar, para que los centros se encuentren allí. El 2-1 al lateral. No hubo acompañamiento en el relevo por parte de Acosta. Similar a la jugada del gol. Todo en el segundo tiempo. La pulga Rodríguez, viene San Pedri, cierre de Morales, va San Pedri. Regalo de Cardoso, viene para San Pedri. Por la izquierda Álvarez, San Pedri. El evangelista en el sector opuesto. Barbona y el envío. Olivares que la deja corta para Rodríguez. Salvó Centeno. Cruz a la Silva. Levanta, dando pasos cortitos. La pulga Rodríguez. Di Plácido, por el medio quiere San Pedri, centro de Di Plácido. Barbona. Palomino está también en el punto del penal San Pedri con Bruno Bianchi. Molina, arriba San Pedri, no puede Bianchi. Y la pulga Rodríguez casi escribe.